Bueno, desgraciadamente en Cuba falta todo, incluidos los parques de diversiones. Un emprendedor ha decidido suplir esta falta en lo posible y de paso sacarle sonrisas a los niños y darle un poquito de entretenimiento. Ahí está Ernesto Morales que nos cuenta de qué se trata. Otra inventiva de los cubanos. Adelante Ernesto. Justo como dices, María Elvira, muy buenas noches. Lo que veremos a continuación es el verdadero espíritu emprendedor de los cubanos aún en medio de un sistema que desalienta la creatividad individual. Este joven está reviviendo la diversión para niños en fiestas populares, los conocidos carnavales y por eso él se llama a sí mismo carnavalero. Debido a la necesidad que tiene el país, los parques están en muy malas condiciones. No todas las provincias tienen un parque al 100%. La Habana, que es la capital, no tiene el parque Lenny al 100%. Nos dimos la tarea de crear varios equipos de recreación infantil y entonces gracias a nosotros los muchachos tienen una gran diversión en todas las fiestas, trochas, carnavales, como le llaman. Y nosotros vamos de pueblo en pueblo, cada vez que hay una fiesta vamos de pueblo en pueblo, estamos una semana, cuatro días, de ahí vamos a otro pueblo y así vamos de pueblo en pueblo, como si fuéramos cirqueros. Cuando se rompen los equipos todo ese reloj va por vía de nosotros. Por ejemplo, aquí mismo falló un tubo o algo que se partió, cualquier bobería que se partió hay que moverse rápidamente, buscar un tornero particular del Estado. Las medidas de seguridad siempre hay que tenerlas, porque antes que todo la seguridad de los niños y de la población, eso hay que estar arriba de él constantemente, revisando la pintura, la estética principalmente. Todo eso hay que estar arriba de ellos. Incluso en cada municipio, cada provincia hay una comisión de inspección que antes de que comience te inspeccionan el equipo y dan el visto bueno y puedes comenzar a trabajar. Si estás en malas condiciones no vas a trabajar. La vida de nosotros es un poco complicada. Bueno, yo tengo esposa, no tengo hijos y yo estoy con mi esposa prácticamente de lunes a miércoles. El lunes llego al lugar donde voy a trabajar, dejo las cosas guardadas, voy a la casa, me lavan la ropa y ya el miércoles tengo que venir para acá para instalarme el jueves y así. Yo tengo 29 años y llevo 10 años en este mundo. A mí me gusta. Es un poco agotador porque no es fácil estar fuera de la casa de uno una semana hasta 15 días. Pero bueno, me gusta. Me gusta lo que hago.